Van a proceder a efectuar la entrega de premios correspondientes a los tres que están denominados cupones no premiados. Así que estamos aquí para presentar parte de lo que nos dice el presidente de la caja para Radio La Red. ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, buenos días. Gracias por estar siempre participando acá, acompañándonos con lo que son la entrega de los cupones no premiados de la caja de acciones sociales. En esta oportunidad vamos a hacer entrega de los premios correspondientes al mes de enero del presente año, en el cual se presentan los ganadores. Y el primer premio es un juego de jardín compuesto por sillones, sillas y mesas. Así que también el segundo premio es un aire acondicionado de 3.200 frigorías. Y el tercer premio es una pileta para lo que es la recreación de la época estival del grano. ¿Es la temporada de las escuelas solidarias que ya no se usó o no se quedan afuera por la temporada de estival? Claro, por la temporada de estival el intento que las escuelas han permanecido cerradas. Hemos llevado adelante lo que son el premio de Cruzada Solidaria, pero sí vamos a anunciar que a partir del mes de marzo ya todas las escuelas rurales de la provincia de San Juan pueden inscribirse en la página web de la caja de acción social y pueden nuevamente empezar a participar del sorteo de Cruzada Solidaria. Y así también hemos estado en conversaciones con la empresa Telequino que seguramente nos va a seguir acompañando como nos ha venido haciendo con la entrega de kits escolares o en otras oportunidades de escuelas técnicas con algunas cuestiones que hacen a la enseñanza técnica en sí como han sido entregas de materiales. Así que bueno, esperamos contar con ella. ¿Cuándo es el próximo sorteo? Buenos días. El próximo sorteo es el sábado 25 de marzo a las 17.30 acá en la sala de sorteo. Como siempre... Parte de lo que se está viviendo aquí con lo cupones premiado, la gente que juega y que finalmente hoy va a llevarse un juego de jardín completo de cuatro piezas. Uno de los ganadores es del departamento Rivadavia, domiciliado en calle... En barrio San Gabriel, Rivadavia, monobloc 16, planta baja, que consiste en un juego de jardín de cuatro piezas que te digo que es una belleza, una belleza realmente. Luego, otro de los cupones ganadores es el señor Alejandro Eduardo Marrelli, domiciliado en calle Díaz Vélez, en barrio Santo Domingo, en Chimbas, consistente en una pileta circular y que en este caso la verdad que da gusto de ver lo que se está observando. Bueno, vamos a ver si vamos a seguir poniendo parte de lo que se dice acá en la conferencia que tuve. Teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta que muchas de las agencias no solamente no poseen líneas, porque tienen que tener líneas telefónicas la gran mayoría, y también lo que son antenas. Entonces, venimos trabajando también con la empresa para que aquellas que no tengan líneas telefónicas se les vayan colocando lo que son las antenas. Bueno, me parece interesante destacar los premios que te están dando, y en este momento observamos la ganadora, que ha venido con algunos de sus pequeños, y otro de los ganadores. Vamos a ver si nos vamos a acercar. ¿Usted es uno de los ganadores? Sí. ¿Cómo le va? Buen día, para Radio La Red. Hola, buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Dónde vive usted? ¿Qué se ha ganado? El primer premio, un juego jardín en Santa Lucía, oigo. El juego de jardín. Ah, buenísimo. ¿Y el botón te lo va a colocar? En la casa, eso seguro, ahí en el jardincito. Creo que va a ir adentro, porque está muy lindo. Sí. Está muy lindo. Parece de jardín, pero también se puede colocar adentro, porque es el ratán. Sí, me parece que va a ser delirio, me parece. No, de jardín. Pero está muy lindo, va a ponerlo en el jardín. ¿Una vez ganaste algo? No, la primera vez. Sí. Adiós, gracias. ¿Cómo se compone tu familia? Por el momento, mi señor y mi hija, así no te diga. Ha venido con el chavalito, la nena. La luna de miel, claro, viste que viene con el pan de bajo el brazo. Con el jueguito jardín. Muy bien. Ha venido solito. Sí, yo he venido sol, porque ya quedo con la bebé. Cuidado. Bueno, te felicito. ¿Cuántos años tenés? 30. Super joven, no se compone a disfrutarlo. Muchas gracias. ¿Todo de jugar? Sí, sí, juego. Me gusta. ¿Cómo ganaste eso? Con un cupón de un jueguito de la guinela. Sí, es un jueguito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ver. Aquí está otro de las ganadoras. ¿Usted es otro de las ganadoras? ¿Viene con su chiquito? Sí, José. ¿Cómo es su nombre? Claudia Musa. ¿De qué se ha ganado? El aire. La aire. Bueno, ¿tenía el casado? Sí, pero en el dormitorio los nenes no. Ah, en los palpas. Sí, sí, mucho. ¿Para quién va? Para ver, los chicos me miran a mí. ¿Dueven en la misma pieza? Sí. Ah, ¿y hacía falta un airecito? Sí. Sí. Qué bonita. Estaban tirados seguramente todos amontonados en una pieza, ¿o no comieron? Con un ventiladorcito, nada más. Ah, y ahora con estos valores. Sí, así que me viene de 10. ¿Cuántos chicos tenés? Cuatro. Cuatro varones. Cuatro varones. Ah, qué lindo. ¿No sabés lo lindo que es tener cuatro varas de espaldas? Sí, sí. Y cuatro nueras después. Está bien. Muy buenas con ellas porque ellas son lo que nos van a traer. Sí, sí, seguramente. Porque realmente el hijo varón se adopta por la familia de la nuera. Es cierto, es cierto. Tenemos que ir ahí a apoyar. Sí. Bueno, que disfrutes mucho. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Esa es. Va para Raúl en el aire. Para Saúl. Esa es. Gracias. Bueno, Jesús, como verás, la verdad que alegría aquí en la Caja de Acción Social. Con los ganadores, repetimos, para el día de hoy, cupones no premiados, realizados el pasado mes de enero del 2017. Un juego de jardín para Leonardo Lucan Cápez. Un aire acondicionado para Claudia Amuzu. Y una pileta de caña estructural circular para Alejandro Marrelli. Volvemos contigo, si te parece. Un día de hoy, cupones no premiados, realizados el pasado mes de enero del 2017. Un juego de jardín para Leonardo Lucan Cápez. Un aire acondicionado para Claudia Amuzu. Y una pileta de caña estructural circular para Alejandro Marrelli. Volvemos contigo, si te parece. Un aire acondicionado para Alejandro Marrelli.